La familia Ponce Duque no podía faltar. Hola. ¿Hoy estás con toda la familia? Todos, todos, todo el combo completo. ¿Cómo hiciste este día de madre? Sé que no tienes a tu madre aquí. ¿Y si falta algo para que ella pueda estar aquí contigo? Falta muy poco para que pueda estar. Hace poco dije que, les conté que no tenía papeles para venir, no tenía la visa, pero aquí en exclusiva les cuento que le dieron su visa. Así que pronto la tendremos por aquí.